Yoana DJ y el negro de Super Minions te presentan versiones ochenteras y sus DJs invitados. DJ Arnoldo Mix. Te pides más, después te vas, indecisión, contradicción, tus temores aclados en mi amor. No arriesgas nunca el corazón, siempre adelante la razón, todas mis fantasías por tu voz. Veinte niñas hasta el mar, y el mar que quiero ir, el secreto de ella fue el camino, sin final. Yo la idea pica y tu el fantasma, ¿qué es lo? Veinte niñas hasta en ti, me acerco, ya no estás. Ahora en el mix, te quedas con DJ Arnoldo Mix. Por dejar escapar el encanto del tesoro, fuimos un par de locos por dejarlos tirar a matar. No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose el viento, no vamos a lograr un amor a medida otra vez. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar. Por dejar asomarse a los celos en tu espejo, tu mirada vacía, tu costumbre de huir. Mi forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento, tenía que acabar con alguno de los dos. las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Metal Music Records en el dos mil veintitrés escuchas versiones ochenteras. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el quince de proteínas. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardan esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Joana DJ y el negro de Supermibios te presenta versiones ochenteras y sus DJs invitados. Quisiera que me diga una y otra vez te quiero baby te quiero siempre te querré con esta lengua extranjera que me ablanda las piernas que tienes boca de azúcar eso ya lo sé que besas con quemaduras de veneno y miel que me has cambiado no hay duda sé también y me gusta por eso voy a ser por ti por ti eternamente bella, bella con un hechizo de gitana seré la princesa encantada que te amará por siempre desesperadamente desesperadamente eternamente bella, bella en plena noche de la iguana a un hechizo de gitana para que sigas siempre desesperadamente enamorándome y estará ya está dispuesto a morir por mí porque te ven de estancar no dime ya que sí tras esos lentes tan negros que demonios piensan así es la ruleta rusa échale valor de que te sirven las dudas es igual que yo si encuentro algo que me gusta lo tomo y no me lo pienso desde hoy como usted en este dos mil veintitrés escuchas versiones ocho enteras tarde de verano buena música en la radio llevamos diez minutos enfadados fútbol en la tele yo nerviosa tu comando y en la calle en las parejas de la mano no me gusta pelear y estamos siempre como el perro con el gato viva la felicidad yo me marcho con mamá no te puedo soportar dame un beso no no dame un beso no no perdóname cariño mío por favor somos dos niños discutiendo sin razón discutiendo sin razón dame un beso no no dame un beso no no después de hacerla querraremos el amor es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación oh 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 quieres espagueti yo prefiero la ensalada somos de comedia americana amas el deporte cada vez estoy más vaga dice cine siempre que yo digo playa no nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos viva la felicidad amenazas con marchar a Brasil o Paraguay dame un beso no no dame un beso no no perdóname cariño mío por favor somos dos niños discutiendo sin razón olvidemos de hoy en paz no dame un beso no no dame un beso no no después de hacerla aguerraremos el amor es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación dame un beso no no dame un beso no no perdóname cariño mío por favor somos dos niños discutiendo sin razón olvidemos de hoy en paz dame un beso no no dame un beso no no después de hacerla aguerraremos el amor es increíble que bien saben las caricias metal music records en el dos mil veintitrés escuchas versiones ochenteras DJ Parnolo Mix Siento la humedad en mí de verte llorar ni hablar si es que tú te vas de aquí creo que a mí me va sufrir hoy quisiera detener el tiempo la distancia entre los dos pero se apagó la luz del cielo ya no sale más el sol soy fragilidad sin ti cómo superar el fin dónde es que dañé no sé y el recuperar se fue tú y yo somos culpables pero somos vulnerables son las cosas de la vida que me queda por vivir duele el amor sin ti duele hasta mojar duele el amor sin ti duele hasta matar duele el amor sin ti todo está tan gris hoy quisiera detener el tiempo la distancia entre los dos pero se apagó la luz del cielo ya no sale más el sol soy fragilidad sin ti cómo superar el fin dónde es que dañé no sé y el recuperar se fue tú y yo somos culpables pero somos vulnerables son las cosas de la vida que me queda por vivir duele el amor sin ti duele hasta mojar duele el amor sin ti duele hasta matar duele el amor sin ti todo está tan gris siento la humedad en mí de verte llorar y de hablar si es que tú te vas si es que de aquí creo que a mí me va sufrir siento la humedad sin ti de verte llorar y de hablar si es que tú te vas si es que de aquí creo que a mí me va creo que a mí me va sufrir duele el amor sin ti llueve hasta mojar duele el amor sin ti duele hasta matar duele el amor sin ti todo está tan gris esta es una producción más de DJ Arnoi en este 2023 escuchas versiones ochenteras si tú me hubieras dicho siempre la verdad si hubieras respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te amé serías en mis sueños la mejor mujer si no supiste amar ahora te puedes marchar si tú supieras lo que yo sufrí por ti teniendo que olvidarte sin saber por qué y ahora me llamas me quieres ver me juras que has cambiado y piensas en volver si no supiste amar ahora te puedes marchar alejate de mi no hay nada más que hablar contigo yo perdí que tengo con quien ganar yo sé yo sé que hubo nadie que te diera lo que yo te di que nadie te ha cuidado como te cuidé por eso comprendo que estás aquí pero ha pasado tiempo y yo también cambié si no supiste amar ahora te puedes marchar yo and a dj y el negro de super minios te presenta versiones ochenteras y sus dj invitados diseñando imagen creando mezclas dj arnoido mix el original quede ahogado entre tus muslos y tu miel quede dañado cuando te fuiste con él quede tan solo que he perdido la razón cae en tu fuego y está quemando el corazón como diablos me perdiste me está estallando el corazón como diablos te me perdiste ay 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 estoy perdido en las venas de esta ciudad extrañándote en la orilla de este bar como una rosa que está en medio de la mar me estás matando suavemente y sin piedad hablo como diablos que me metiste me está estallando el corazón como diablos que me perdiste ay 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 como diablos que me metiste me estás estallando el corazón como diablos que me metiste ay 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 si quiero vivir tendré que olvidar y voy a borrar tu amor si quiero vivir tendré que olvidar y voy a borrar y voy a borrar y voy a borrar y voy a borrar como diablos que me perdiste Es que estoy hallando el corazón ¿Cómo diablos te me perdiste? Ay, 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 ay ¿Cómo diablos? ¿Cómo duele? Oh, no, 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 no ¿Cómo diablos? ¿Cómo duele? Oh, no, 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 no Metal Music Records En el 2023 escuchas versiones ochenteras